El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el caso Ayotzinapa no recibirá carpetazo a cinco meses de que concluya su administración y aclaró que los delitos perseguidos por ese hecho no prescriben. Nos importa mucho saber dónde están los jóvenes, eso es lo que más nos importa, pero en el supuesto de que no avancemos como queremos, avanzar más que encontrar a los jóvenes, estos delitos no prescriben. No se pueden cerrar los expedientes, eso también aprovecho para que lo sepan, nosotros no vamos a dar carpetazo. Aseguró que su gobierno trabaja todos los días en la búsqueda de los 43 normalistas mediante diversas acciones y en conocer la verdad sobre lo ocurrido en Iguala hace nueve años y siete meses. No quiere decir que no estemos trabajando en la búsqueda de los jóvenes, lo hacemos todos los días, todos los días. Estamos haciendo muchas cosas con ese propósito de encontrar a los jóvenes y conocer toda la verdad y ese es mi compromiso. Para RTG Noticias, informo, Valeria Juárez.